Dale mami, vente mi amor Que tiene tu cintura, que me lleva a la locura Cuando me bailas tu me llevas a la altura Sube la temperatura, enfermedad sin cura Lo que siento yo Báilame, báilame, báilame toda la noche Pégate mientras voy disfrutando tus roces Báilame, báilame, báilame toda la noche No te preocupes aunque tú no me conoces Baila, baila tranquila, solo date un show de vodka o tequila Porque cuando tú bailas aniquilas Llegas a la disco y nunca haces fila Así que baila pa' mí, pa' mí Síguelo moviendo así, así No me importa si no estás soltera Solo quiero que bailes la noche entera Que tiene tu cintura, que me lleva a la locura Cuando me bailas tu me llevas a la altura Sube la temperatura, enfermedad sin cura Lo que siento yo Báilame, báilame, báilame toda la noche Báilame, báilame, báilame toda la noche No te preocupes si tú a mí no me conoces Báilame, báilame, báilame toda la noche Báilame, báilame toda la noche Porque me encanta cuando tú me tocas Síguelo así, vuélvete loca, soltera Solo quiero que bailes la noche entera Así que muévete como tú lo quieras Hazlo a tu manera It's you and me Síguelo así Just you and me Baila pa' mí Tell me what you need No te detengas porque bailando tú tienes la esencia Báilame, báilame, baila toda la noche Pégate mientras voy disfrutando tus rosés Báilame, báilame, baila toda la noche No te preocupes si tú a mí no me conoces Báilame, báilame Que tienes tu cintura Tienes tu cintura Báilame, báilame, baila Que tienes tu cintura Báilame, báilame Que tienes tu cintura Tienes tu cintura Báilame, báilame, báilame Ok Oh, oh Báilame, báilame Báilame, báilame ¡Gracias!